Un nadador mexicano, un futbolista y pagano Un artista japonés y un futero portugués Un médico y un mendigo, también nacieron ese año Y mis primeros amigos, esos nunca olvidaré Soy el 86, soy el 86 Acaba un calendario a la creer Soy el 86, soy el 86 El año de los muchachos Un pequeño robot de pelo, también daban la grinta Y que eran de sus nacimientos en el año 86 Soy el 86, soy el 86 Soy el 86, soy el 86, soy el 86 Soy el 86, soy el 86 Un poco de pelo, también daban la grinta Y que eran de sus nacimientos en el año 86 Y que eran de sus nacimientos en el año 86 El año de los muchos otros El año de los muchos otros